¡Suscríbete! Tercer clasificado, ganando allí en Girona donde no había ganado nadie. Poderío, ¿no? Estamos a ocho puntos del ascenso directo, virtualmente salvado en segunda división. Vamos, una maravilla. Estamos que no nos lo creemos. Está la primera, ahora ya otro pujoncito. Sí, señor. Bueno, pues lo que queda hoy es analizar la jornada porque ya saben ustedes que todos los lunes tenemos nuestra tertulia alrededor de un sitio de gran categoría como es Casa Domínguez donde allí analizamos la jornada. La semana que viene, no sé, sí, tendremos análisis pero desde segunda división porque la semana que viene no hay fútbol de primera. Juega la selección española el viernes ante Israel y lo hace también, lo del viernes es valedero para el Mundial de Rusia y el martes juega partido amistoso en Francia que es una buena piedra de toque. Una duda tengo. Si las tertulias y la cocina funcionan allí con los partidos de primera, ¿cómo lo hace? Como ya sabemos, ¿con segunda qué va a pasar? Pues segunda funcionará. Bueno, y ojo porque el taqui... Porque el taqui ya ha anunciado su presencia en la Feria de la Tapa en Camas. O sea que estará por allí el viernes. Nos va a enganchar todo el viernes. Nos vamos a Casa Domínguez alrededor de este sonido de camareros y tal. Tenemos ya a nuestro Imi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Aquí estoy. Digo yo que a cama habrá que llevar un cubito, las dos entradas y el cubito. Y va a estar el taqui allí porque... Bueno, va a estar el taqui, el comandante Lara... ¿Dónde te sostienes tú? Comandante Lara, perdona, que está que se sale porque en un congreso de obesidad que ha habido en Sevilla recientemente se ha determinado que la cerveza no engorda, es lo que han dicho los expertos. Sí, señor. Sí, señor. Los expertos no engorda, la cerveza no engorda en consumo razonable y que es buena para el corazón. Y el comandante Lara ha recibido esto. Hombre... La noticia mucho mejor que el proyecto de la penicilina. El carbónico que te hincha, pero cuando el cabrera lo tiene muy bajito allí en la cervecería de cama, lo tiene muy bajito, muy bajito y te toma 15 y no te hincha y no te entera. Mañana se dan en el ayuntamiento por la tarde las invitaciones de 5 a 7, ayuntamiento de cama el viernes estaremos allí. Que tengo aquí... Por cierto, perdona, al hilo de eso de la penicilina que lo hemos citado de paso, ayer me contaron una anécdota graciosa que fue de... Estaban hablando con una gitanilla que estaba allí vendiendo cosas y tal y le comentaron en su día y dice Hay que ver la debida que ha salvado la penicilina y dijo esa mujer ¿Y los cochinos? ¿Eh? Los cochinos han quitado mucha más hambre y han salvado más hambre que la penicilina, ¿no? ¡Hole! En fin, que todo es necesario. ¿Dónde vamos? Por ahí hay un NH. Sí, a ver. Imi, en casa Domínguez, rey de la pringue. Sí, aquí estoy. Está el taqui y llevo un rato con los cascos puestos. Ajá. Ajá. Eustaquio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, hombre? Ahí en casa Domínguez una vez más, ¿no? Sí, hombre. Una semana más que abro las puertas de mi casa. Primero para ustedes y luego también para que se vaya la leña para afuera que se me ha ido la nevera el fin de semana y se me han desmayado dentro seis gatos. Qué hora, ya como tendrías que olía aquello. Y, eh, 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 Taki, ¿qué vamos a comer esta semana en casa Domínguez? Gloria bendita, me como cada semana, ¿no? Pues mira, hoy les voy a poner a ustedes, para empezar, unos callos a la piedra pome. La piedra puede estar en durito, ¿no? Pues aquí ya se me estaba empezando a poner durito. ¿Y eso cómo los hace? Pues mira, van con su papita de bolsa y su garbancito sin pellejo, ¿no? Eso está muy rico. No hay detalles, hombre. Sí, ¿y luego qué nos van a poner? Pues mira, le voy a poner también a usted un surtidito de primera rodajita de chasina ibérica, ¿no? Y la primera rodajita, ¿por qué? Porque la primera rodajita es la que se queda más sequerona y crujientita cuando hace tiempo que no se corta el embutido. Sí, señor. Como en el caso. Sí, bueno, hay algunas que se quedan que incluso la están usando para cortar los cristales de la joyería, ¿eh? ¿Qué más vamos a comer? Que se parten los cuchillos. Sí, señor. También os voy a poner un aliñito de taquito de pota con sus lomitos de panga de charca. ¿Eso cómo está? Eso está buenísimo, hombre. Se lo mueve. Y luego, mira, le vamos a poner, para rematar ya a la faena, unas tostas de paté a las finas hierbas. Eso está bueno. ¿Qué hierbas son? Bueno, las hierbas son las que le están saliendo al paté por encima porque se me ha perdido la tapa era. Y el frigorífico no tira mucho. Bueno, ¿y de postre qué vamos a comer? De postre un brazo de payo. ¿Un brazo de payo? Que es igual que el de gitano, pero con chocolate blanco que le está pegando el calor por lo alto. Y le voy a dar salida a varias tabletas de mirquivá que tengo en el artillo. Bueno, pues esa va a ser el menú. Por cierto, Imi, tenemos que uno de los compañeros de la casa, ayer se quedó dormido un periodista durante la rueda de prensa de Luis Enrique. Eso me parece gravísimo. Te va a parecer más grave cuando yo te diga quién es. El que se ha quedado frito. Paco es becario. No, hombre, no. El que se ha quedado frito. Paco, perdona, tú fuiste, ¿no? Sí, compañero, ¿qué tal? Sí, fui yo. Fui yo el que me quedé sobao en la rueda de prensa de Luis Enrique. Pero eso no es serio, Paco. No, hombre, no. Se mandamos a los sitios para que tú vas... Y después quiere un contrato. No, pero mira, no. Que estoy diciendo que... Eso es muy grave. A mí no me ha cogido nadie nunca durmiendo. Claro. Pero lo siento de verdad, compañeros, pero es que no paro de trabajar. Mira, te voy a contar mi ruta de trabajo. Ayer, ¿qué hiciste? ¿Cuándo empezaste a currar? Mira, el domingo empecé a las 7 de la mañana cubriendo el casting de camarero de la Santa Cena de Tomares. Sí. A las 9 tuve que hacer un reportaje de una carrera de saco en Guillena para el programa de Pedro Preciado. Sí. Me encanta Pedro Preciado. Una carrera de saco. A las 11 estuve en el Vía Cruz y de la Estrella. Sí. A las 1 me fui corriendo para transmitir con Paquito García una novillada sin aguahores con toda la calor en Espartina. Sí. Aguahores en Espartina con calor. A las 3 estuve grabando un reportaje para el programa de Manolo Molé sobre cómo se vestía Manili para ir a un convite. Me hablé con su mozo de espada que me lo presentó el serranito. Sí. A las 5 cubrí la llegada de la última etapa de la Vuelta de Ciclista Gibraltar. Claro. A las 6 y cuarto me tuve que ir corriendo en coche a Barcelona, que ya iba puraíos de tiempo y claro, me perdí la primera parte aparcando y 42 minutos de la segunda comprando un bocadillo pero aunque me dio tiempo de llegar a la sala de prensa me pegué roncando desde que llegó Boro que tiene toda la cara del cojero del Conde Drácula. ¿De quién? ¿De quién? El cojero de Drácula. Boro es contraguía de la banda del mundo. Pero fue Luis Enrique el que me colló fritanga y se le escojonó. Vamos a escuchar ese momento en que Pango el Becario está roncando en la sala de prensa y Luis Enrique le llama la atención. Vamos a escucharlo. Entonces nos desequilibra mucho por lo que Alcácer, que se puede haber quedado en el Barcelona, haber hecho mejor y ya bueno, en la segunda parte pues fuimos, como es el Barça cambié algunas líneas y aquí pues salió enchufado. Un espíritu de la remontada. ¿Qué pasa? Sí, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Buenos días. Perdón. ¿Te he hecho una mantita? Perdón, pero no sabía que llevar. ¿O te traigo un colacao? ¿Te ha quedado partido? ¿Tanto burro? ¿Cómo ha quedado partido? Le pregunto a Paco a Luis Enrique. Yo sé que estoy aburrido, pero tampoco para tanto, ¿no? Perdonadme, a mí. ¿Ojones? ¿Todo qué es? Este era el momento en que Luis Enrique reprendía a Paco el Becario en la sala de prensa de juego con Barcelona. ¿Torillel ha dicho algo? No, no, no. Ha dicho un comentario. Pero tenemos que seguir añadiendo... ¿Retrasa mucho tu firma? Sí, lo puedes retrasar. Si no ha dicho nada, que no se entere. Ojo al dato que diría que... Bueno, Imi, estás con... Perdón, Kika Lafuente. Estás con un compañero que nos va a analizar la jornada, ¿no? ¿Quién mejor, compañeros? ¿Quién mejor para la jornada... Es decir, todo lo que ha acontecido que Rafael Chulón, ¿no? Rafael Chulón, ¿qué tal? Otra cosa es que se entere la gente. ¿Qué pasa, Perri? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Después de una nueva peoná liguera previa al parón de la competición por los envites de la Rojuna que se enfrenta el viernes a la Tierra Santa en Don Molinón en partido oficialón para el Mundial de los Hijos de Putin. Sí. Y el martes se enfrenta a los gabachos en la hojana del amistoso, el compadreo y el intercambio del banderín. Pero vamos al solomillo. El petardazo de las fallas no se dio en Valencia. Lo dio Paquili, que lleva un mes de traca y está a punto de mascletar. El bordador, desde que entra en cuaresma, se ha abonado a la torrija gorda y ve peligrar las opciones de ir al podio y cunde el pánico, señores oyentes en el palanganeo, que ya no tiene un pase de tener opciones de tener que trabajarse el pasaporte a la orejona en plena canícula de Don Lorenzo en modo agresivo con los rigores propios del mes de agosto. Y ya se sabe lo que pasa ahí. Ya hay mala experiencia con la previa que perdió Don Cigarrito ante los portugueses de la ropa interior de Intimissimi, el Braga, ebrio, breda, hombre, embrión. El granada que no levanta la cabeza, ¿no? Braga, braga. Por otro lado, los nietos de Boadil con Luquilu en el banquillo volvieron a la senda del Otra Vesera y cayeron con los muchachos de Mareo en territorio de la fabada del Abichuelón Loco y el flatito de Don Pelayo. Y ojo, desde Sierra Nevada baja ya por el ambiente Tucillo, olor, Avento del Nabo. El Málaga tampoco. Luego están los boquerones que trae el cese de Don Minino y la llegada de la guapa engominada siguen sin levantar cabeza y tienen inquieta a la chilaba poderosa. Y para acabar con los nuestros, ojo, Don Tibio, solventó el papeletón ante los rojillos del chorizo pamplonica que van a acabar cantando el pobre de mí ante de San Fermín. Y la última autoridad del Betis. Ojo a Don Keke Keylor porque están explicando hasta ahora el acuerdo con Don Injerto que va a pasar de saqueador a cautivo e indultado en Parigüela por las calles del viejo Heliópolis. Quique Lafuente está con el presidente de Sevilla, ¿no? Exactamente. No sé cómo estará si estará de buen humor. Él siempre nos atiende de buen humor, pero hombre, la cosa pinta algo fea ya, el presidente. Qué pecado, qué petardazo, ¿no? Sin ninguna duda. Este presidente no puede ocultar su decepción porque desde que saltaron los rumores de cantos de sirena desde Barcelona este bordador hojaneta va de petardo en petardo. Y como yo no soy gililea porque no se olviden ustedes que la hojana se inventó en Utrera Paquili tendrá que ponerse las pilas porque se puede quedar, ¿eh? Atención, sin moreneta y sin morenito porque lo voy a echar antes del verano y no le va a dar tiempo ni a coger color. Que esta a mí no me la da con las gafas esas sin cristales que nos han recortado ya siete puntos entre semana y se nos está quedando la misma cara que a cagan Sean Armagro. Y ahora viene un parón que tengo que aguantar dos semanas a los béticos que tampoco están parroneados pero nos están dando la carga. Claro que sí. Tenemos que reaccionar, tenemos que jugar con el Sporting y luego vamos a Barcelona que allí se queda dormido todo el mundo menos Messi. Bueno, presidente. Cojones. Que vaya ya la cosa bien, que vaya recuperación, ahora viene el parón. Sin ninguna duda. He que viene a ser, el malagano levanta cabeza, ¿eh? Sí, buenas tardes, así es, contundentemente así es. ¿Sarrasale? ¿Sarrasale? ¿Así es? Así es, sí, así es. Sí, dice, está muy mosqueado porque aquí no hay un entrenador que saque puntos. Michel mucho postureo con la comina pero poca chicha y él cree que se equivocó echando a Don Gato porque ese perdía igual pero le costaba más barato. Guajalufa era, me equivoqué. Guajalufa es gomina y postureo. Gomina y postureo. Son dos palabras. Es una expresión hecha en árabe. Gomina y postureo. Bueno, pues es que hay que levantar cabeza, ¿eh? El yuarralal, el yuarralal, el yuarralal, yo ya no me creo nada. ¿Farralenda? Me creo, me creo. El árabe que estamos apretando aquí con Pablo Becario. No le sale nada a este hombre, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, pues ya llegarán mejores tiempos. Señores, venga, hasta luego. Bueno, recuerden, de 5 a 7, reparto de invitaciones en el Ayuntamiento de Camas para lo del viernes. y en el Ayuntamiento de Camas